Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañeros Y ahora un video express para que tengas en cuenta estos detalles Pues familia, llegaron las cajitas de la casa de papel o el plan bermuda para poder conseguir estas skins Pues tenemos la pariglú que en lo personal no es de mi agrado pero contiene esta temática y pues bueno ¿no? Por otro lado también algo muy importante, este nuevo emote lluvia de dinero Pues la verdad una forma muy fácil de conseguirlo También tenemos esta skin de la mascotita pues de la casa de papel, un diseño también algo interesante Ahora pues tenemos estos tokens para poder intercambiarlos Ahora tenemos el intercambio y tenemos pues el token o la cantidad que indica por cada recompensa Cabe resaltar que esto finaliza el día 22 de septiembre Ahora también llegó el nuevo evento fiesta de emote Finaliza el día 20 de septiembre y la temática pues es muy fácil Tienes que realizar diversos giros de acuerdo al primer giro pues normal y también el super giro Como puedes ver en tu pantalla pues vamos a darle esto ¿no? Y también recalcar que el giro normal pues tienes la posibilidad de conseguir también emotes y relleno Pero con el giro o super giro como indica solamente pues van a salir emotes o emotes legendarios Pues vamos a ver una temática pues muy interesante Vamos a darle un super giro con el descuento a ver que procede ¿no? Vamos a darle en confirmar y como puedes ver en tu pantalla de todas maneras te va a salir un emote En mi caso pues es este ¿ok? Al darle el giro normal pues tienes el relleno o en todo caso un emote Recalcar que en el quinto super giro el emote del perrito está garantizado Pero también existe la posibilidad de ganarlo antes de los 5 giros con un giro normal Y también este conteo se reinicia cada vez que ganas un emote legendario a través de un super giro Recuerda ese gran detalle Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chau! ¡Chau!